No sé tú, pero yo te busco en cada amanecer de mi vida ¿Qué tal mis amigos de City TV? Soy Juan Carlos Coronel y saludándolos cariñosamente quiero referirme a un tema muy importante y voy a hablar hoy del género del bolero. El género del bolero que ha tenido una vigencia y que ha permanecido por más de 100 años en los corazones del mundo y rompió aquí en Colombia hace muchas décadas y en toda Latinoamérica con unas letras, con unas melodías y con unos exponentes increíbles. Tengo que hablar de Agustín Lara, tengo que hablar de Armando Manzanero. Tengo que hablar de Lucho Gatica. Tengo que hablar de Marco Antonio Muñiz. Grandes, grandes, grandes intérpretes que han sabido ponerle corazón, el alma y el espíritu a cada una de las obras que se escriben de este maravilloso género como lo es el bolero. Ha permanecido por más de 100 años porque sus pobrecías, porque sus letras, porque sus melodías traspasan los sentimientos y quedan en el sentimiento y en la memoria colectiva. Canciones tan famosas como esta tarde de llover. Canciones tan famosas como Se te olvida la mentira. Sabor a mí, La Lore eres tú y tantos y tantas otras canciones que han servido de puente y de enlace para que muchas generaciones se enamoren. Para que muchas generaciones puedan dedicar una buena canción y eso quede en lo más profundo del alma de cada ser humano. Quiero cantarte, señora Tentación Yo me siento muy feliz también de formar parte de estas nuevas generaciones de este género. Qué triste es, no sé todo sin ti Los mares de las playas se van Y tengo que resaltar también por supuesto este enlace y esta labor importante que ha sido para todos nosotros y para todos los latinoamericanos ese aporte infinito que le ha hecho Luis Miguel con su maravillosa y majestuosa voz, con su estilo increíble y con una imponencia y con una personalidad incomparable para darle una fortaleza y para darle mucha más vigencia al bolero. Yo estoy convencido que va a pasar mucho tiempo y van a pasar muchas décadas y pasarán más de mil años, muchos más como el famoso boleros ahora a mí para que otro género pueda llegar a desplazar o siquiera compararse con la maravilla y con la magia que envuelve cuando se escucha entonar un buen bolero. Soy Juan Carlos Coronel y espero que estén disfrutando de este buen programa y espero que estén pendientes a las nuevas cosas que yo estoy haciendo, que estoy produciendo y que estoy completamente seguro voy a tener la posibilidad de sorprenderlos en los próximos meses. Es un álbum maravilloso de Big Bang y de boleros pop sinfónicos que ya viene en desarrollo y que estoy seguro va a cautivar a cada uno de los corazones porque el bolero es eterno, porque el bolero vive y porque el bolero es también de ustedes.